En el episodio de hoy, les mostraré cómo usar la herramienta de ruido y deformación en Elemento 3D. Vamos a crear una nueva capa sólida y llamarla Fondo. Ahora, añadiremos el efecto Gradación de Degregado. En la ventana de controles de efectos, cambiaré la forma de pendiente a Pendiente Radial y colocaré este punto en el centro de la pantalla. Quiero hacer que el fondo sea de un color morado oscuro, así que haré cambios en estos dos colores. Déjame hacer esto un poco más tijero. El color central se ve un poco demasiado notable. Cambiaré la posición del segundo color. Esto luce bien. Ok. Bloquearé esta capa y ahora crearé otra capa sólida para agregar el efecto Elemento 3D. Llamaré a esta capa E3D. Deje el resto de la configuración igual y seleccione Aceptar. Ahora, vayamos al menú de efectos y agreguemos el efecto Elemento 3D. Ok. Vamos a seleccionar el botón Configuración de escena. Dentro de Elemento 3D, crearé una esfera. La esfera aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla. Quiero cambiar el color de la esfera a un color rojo. Para eso, hay que seleccionar la capa de textura. Y en Configuración Básica, cambiamos el color en la fila Color Difuso. Seleccionaré un color rojo. Y luego presionaré Aceptar. La esfera ahora es roja. Ahora, quiero agregar una luz ambiental. Vayamos a la pestaña de Ajustes Preestabilizados. Y vayamos a la carpeta Entorno. Seleccionaré este. Inmediatamente, pueden ver que se ha agregado una fuente de luz a la escena. Quiero aumentar la reflectividad. Cambiaré la intensidad al 50%. ¡Perfecto! También cambiaré el color reflectante a rojo. Esto se ve bien. Pero quiero asegurarme de que haya suficientes segmentos para hacer todas las deformaciones. Si cambiamos esto a Estructura Alámbrica, podemos ver que no hay suficientes segmentos. Aquí mismo puedes ver que solo tenemos 2.160 vértices. Para aumentar los segmentos, seleccionaré el modelo de esfera y bajaré la fila de segmentos. Y lo cambiaré a 30. Inmediatamente, verá los nuevos segmentos que se han agregado. También podemos ver que los vértices cuentan en 54.000. Ahora, vamos a las opciones de superficie. Cada vez que agregue cualquier deformación, flexión o torsión a un modelo, queremos asegurarnos de que esté configurado en dinámico. También podemos multiplicar el número de polígonos de un objeto aumentando el nivel de subdivisión. Esto también ayuda cuando usa las opciones de deformación y desea un borde más suave. Lo cambiaré a 2. Verás que los vértices de la esfera saltan a 324.000. Dependiendo de tu computadora, esto podría hacer que su rendimiento sea lento. Para una solución rápida, podría marcar la casilla Optimizar Maya. Puedes ver el número de vértices reducido. Tengo una buena estación de trabajo, por lo que mi computadora lo manejará sin problemas. Sin embargo, le aconsejo que ajuste su configuración de acuerdo con lo que su computadora pueda manejar. Cambiemos la vista de esfera a sombreada. Estoy contento con el aspecto que tiene ahora. Seleccionaré el botón Aceptar. Esto se ve genial. Ahora deformemos la esfera. Vamos a desplegar el menú del grupo 1. Asegúrate que esté habilitado. En Aspectos de partículas, vaya al menú Deformar. Asegúrese de que la casilla Habilitar esté marcada. Vaya al menú Ruido y habilite la casilla. Voy a ajustar la intensidad. Pueden ver cómo le afecta a la esfera en el lado izquierdo de la pantalla. Lo pondré a 100. Pueden ver lo que la escala le hace a la esfera. Para la escala, le pondré 150. Evolución crea una animación sin fin. Pero volveremos a esto más adelante. Por ahora, iré al menú Avanzado. Y vamos a cambiar la intensidad de Y a 500. Cambiaré la escala de ruido a 250. Para mí, que voy a aumentar la intensidad de Y a 548. Ahora, habilitaré la configuración de giro. Me centraré en el eje Y de giro. Déjame cambiar el valor a 90. Todo esto se ve bien. Y cambiaré el tinto de color para que sea un color morado. Ahora, voy a jugar con la luz del entorno físico. Al marcar esta casilla, verá cómo se ve la luz ambiental. Al girar el eje Y puede ver cómo la luz del fondo afecta el modelo 3D. Voy a tener el valor en 207. Y luego, desmarcaré la casilla. Pensándolo bien, déjame cambiar el valor a 199. Y el tinte claro para hacer un color morado brillante. Aumentaré la exposición y disminuir un poco el gamma. Ahora, habilitaré ambient oclusión. Y selecciono la calidad a media. Cambiaré la intensidad a 10. Y el contraste con 1. Todo esto se ve genial. Ahora, crearé una cámara para maniobrar alrededor del modelo. Me aseguraré de que esté en 35 milímetros. Y luego, presionaré aceptar. Ahora que tengo mi cámara, el modelo y la iluminación configurada, voy a hacer un poco de animación. Me aseguraré de que el marcador esté en el final de la línea del tiempo. Y luego, agrego un fotograma clave al eje hidriega de giro, la intensidad y la escala. Volveré para la evolución más tarde. Para mostrar los fotogramas clave que acabo de hacer, presione la letra U en su teclado. Los controles que vemos en el lado derecho de la ventana, ahora aparecerán en la línea de tiempo, debajo de la capa de elemento 3D. Esto me facilita la navegación al animar. Habiendo arrastrado el marcador al comienzo de la línea de tiempo, cambiaré los valores a cero. Presionaré el botón de reproducción para ver la vista previa. Esto luce bien. Sin embargo, quiero que la animación termine antes, así que lo colocaré a las fotogramas clave aquí. Y ahora, voy a animar la evolución. Arrastraré el marcador al comienzo de la línea de tiempo y agregaré un fotograma clave. Verá que el control no apareció en la línea de tiempo. Para hacer, debería presionar la letra U dos veces en su teclado. Ahora, verá el control evolución en la línea de tiempo. Cambiaré esto a cero, y luego moveré el marcador al final de la línea de tiempo y agregaré un valor de 3 aquí. También quiero animar el tamaño del modelo. Para eso, vayamos a tamaño de partícula y agreguemos un fotograma clave. Presione la letra U en el teclado dos veces. Coloque el marcador al comienzo de la línea de tiempo y póngalo a cero. Ahora, suavizaré la animación. Primero, seleccionaré estos fotogramas clave. Haré clic con el botón derecho del mouse y luego seleccionaré aceleración suave. Y para estos fotogramas clave, haré lo mismo, excepto que seleccionaré desaceleración suave. Ahora, déjame presionar el botón de reproducción. Y aquí lo tienen. Ha aprendido cómo usar la herramienta de ruido y deformación en Elemento 3D. También puede animar las cámaras para obtener algunos efectos geniales como este. Sin embargo, eso sería para otro tutorial. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete. Hasta el próximo.